Hola, soy el agente Gómez y hoy vamos a ver cómo crear accesos directos en el escritorio en el sistema Bada. Bueno, pues para ver cómo sacar accesos directos de las aplicaciones al escritorio vamos a utilizar un Samsung Wave. En este caso nos vamos a Menú y podríamos quedar en la tentación de hacerlo como Android, que es dejando pulsado y ya está. En este caso tenemos que mantener pulsado y se nos va a habilitar la opción de cambiar la ubicación de la aplicación dentro del menú o si vamos aquí hasta aquí abajo nos da la opción de elegir un escritorio. Una vez que lo tenemos elegido simplemente tenemos que elegir la posición donde queremos dejarlo en el escritorio. Si queremos eliminarlo o moverlo hacia otro escritorio lo único que debemos hacer es mantener pulsado y nos van a aparecer círculos en las aplicaciones o en los widgets que hayan creados, un círculo con un menos para eliminarlo. Pulsamos sobre ese círculo y desaparecería la aplicación. Una vez que hemos terminado pulsamos sobre el botón del medio y ya volvemos a tener el escritorio tal y como lo teníamos.